Buenos días a todos, me da un enorme gusto darles la bienvenida desde el Instituto de Ciencias Nucleares, en el país, a este foro internacional latinoamericano sobre aviones de fósiles. La sesión sobre la protección y las políticas regulatorias para los fósiles en nuestros países y en América Latina, pues se discutieron en la fe, el día de hoy, y esta mañana vamos a dar inicio a nuestro seminario florentina sobre aspectos de la posibilización, porque queremos hacer un viaje transversal desde la clínica, desde la física, desde la geoclínica, la paleontología y la inteligencia, para hablar sobre casos muy puntuales sobre procesos de posibilización. Y nos acompañan los presidentes de Sociedades Paleontológicas de Chile, el presidente de la Sociedad Brasileira de Paleontología, Herminio, y el vicepresidente de nuestro país. Y nos acompañan nuestros queridos colegas del Instituto de Geología, del Instituto de Ciencias Nucleares, por supuesto, y estudiantes y compañeros. Aquí un saludo fraternalmente y espero que hacemos un rato muy agradable, hablando acerca de los aspectos científicos, de la posibilización o los coches particulares de algunos de ellos. Así que va a ser un menú, es difícil, en cuanto a especímenes fósiles que vamos a visitar todos. Por mi parte, agradezco mucho la bienvenida, el apoyo siempre de mis colaboradores dentro de este proyecto conocido de investigación que se llama Autopsia de Fósiles. Y sin más, le voy a ceder la palabra a los anfitriones, a mi derecha la doctora Alicia Negrón y a mi izquierda el doctor Alejandro Heredia. Doctor Elizabeth Chacón, muchísimas gracias. Doctora Negrón, muchas gracias también. Muy querida comunidad, bueno, pues, todos bienvenidos, bienvenidas a este importantísimo foro que de alguna forma une a nuestras naciones latinoamericanas, que somos naciones familia, naciones hermanas. Y, bueno, pues, quisiera darles la bienvenida con algo que sí sobre este foro, esta importancia en el estudio de los diferentes materiales antiguos que estamos trabajando, incluyendo desde luego el material fósil, y escribirles una salurosa bienvenida a toda nuestra comunidad, el estudio del registro fósil a través de diferentes grupos de investigación es de suma relevancia para comprender las estructuras en la nanoescala y dar datos también sobre los cambios biológicos que pueden ser útiles en otras áreas del conocimiento. Las diversas especialidades dentro de estos grupos de investigación sirven como fuerza impulsora detrás de los avances científicos en este campo que une distintas disciplinas. Sin embargo, uno de los principales obstáculos encontrados son las posiciones, muchas veces, no tan impulsoras de algunas personas. Gracias. Quiero recordar en náhuatl, la palabra flor es tóchis, y en nuestro español la palabra flor, también muy vinculado al portugués, viene del proto-indoeuropeo y tiene un vínculo directo con dar pasos hacia adelante y progresos. Esa es la raíz etimológica de la palabra flor en proto-indoeuropeo, en muchos sentidos, en la origen de nuestros idiomas. Este foro brinde entonces una gran oportunidad para compartir conocimientos y también abrir a nuevas colaboraciones, fomentando siempre un sentido de unidad en nuestras comunidades académicas. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a nuestra colega Elizabeth Sotombaca por su iniciativa en la organización de estos sitios eventos. Sus esfuerzos han sido fundamentales para crear una plataforma donde esta comunidad académica puede reunirse, intercambiar ideas y mejorar nuestra comprensión en los fenómenos de esta civilización a diferentes escalas. Juntos a través de esfuerzos colaborativos y una visión positiva, podemos continuar ampliando los límites del conocimiento científico y seguirnos entrañando los misterios ocultos en este registro fósil. El foro latinoamericano sirve como catalizador para este progreso, animándonos a persistir en nuestros esfuerzos y esforzarnos siempre para lograr una comprensión más profunda del mundo natural desde la antigüedad, que es lo que nos ofrece el registro fósil. También debemos recordar la importancia de dar visión, una nueva visión y de impulsar a las nuevas generaciones en el desarrollo de esta visión académica para que den continuidad a lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Bienvenida nuevamente a toda nuestra comunidad y desde este foro deseamos que se termine la guerra y la injusticia en el mundo, que empere la felicidad y la prosperidad y muchísimas gracias. Hoy la palabra es la doctora Alicia Negrón Mendonca. Muchas gracias, pues muy antes del foro la bienvenida a este evento, que es tan importante, hablemos de fósiles, que implica un montón de cosas, un montón de disciplinas y por ejemplo nosotros aquí en distintas mis claves, trabajamos en edición química y química periódica. Y la parte fundamental es precisamente los primeros fósiles, cómo aparecieron estos fósiles que son en resguardo de la vida. Entonces, es súper importante, marcas y las etapas realmente de esta evolución que nos venían. Entonces, no estoy hablando de estos fósiles, pero también todos los otros que han dado idea de cómo evolucionó nuestro mundo, cómo han cambiado. Y bueno, más recientemente, y muy cercano a nuestro país, y que va a ser la primera plática, este encuentro con tantos fósiles, mamás, en Santa Lucía. Entonces, todo esto es realmente lo que está indicando, lo importante es que hay que tener muchos tantos fósiles, y que hay muchos tantos fósiles, y que hay muchos tanos fósiles, y que hay que Transporte, especializarse a esa evolución, y que hay muchos tantos fósiles, entonces, todos los que eliminamos la vida merece las medidas pósiles. Gracias. 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 Bueno, para la primera presentación, tenemos dos eventos gigantes, el nuevo aeropuerto Aifa y el día saliendo para el toro de San García, Estado de México, por la presentación de Joaquín Arroyo Cabrales de INAH. Sí, perfecto. Yo me quedaré controlando el tiempo acá y tengo acá los números cuando se queda ayer, así, entonces se queda en 15. Bueno, buenos días a todos. No sé si se me escucha. Bueno, gracias a la doctora Chacón por la invitación y a los anfitriones, la doctora Negrón y el doctor Heredia por recibirnos. Yo les voy a hablar de uno de los temas que estudiamos en el Instituto Nacional de Sofología Historia, en particular en el Laboratorio de Arqueozología, donde nos corresponde atender todas las denuncias, que así denominamos, de material fósil que aparecen en diferentes excavaciones a lo largo y ancho del país. El día de ayer ya la maestra Feliz Aguilar mencionaba que a partir de 1986, Selina tiene a su cargo también el preservar todo el patrimonio paleontológico. Entonces, ya desde antes teníamos esta misión de asistir a estos hallazgos que se dan mucho en Ciudad de México, por ejemplo, hay mucha construcción, sobre todo en la zona oriente donde estaba la orilla del lago, y en esas construcciones siempre llegan a depósitos pleistocénicos donde no falta ocasión que aparecen los restos de estos grandes animales. Bueno, inicio con esta escala nada más para mostrar sobre todo en qué temporalidad nos movemos en mi laboratorio. Negrón nos mencionaba que aquí trabajan material de principios de la aparición de los seres vivos y bueno, en México rondan en los 800 millones de años, poco más. Sin embargo, nosotros nos movemos en esta última parte de lo que sería el cenozoico, en particular nos movemos en fines de pleistoceno en los últimos 30 mil años, que es donde tenemos la aparición de actividad humana y aún fauna extinta. Bueno, uno de los grupos que es el más frecuentemente hallado y por razones obvias, realmente el tamaño de estos animales sobresale sobre cualquier otro hueso que pudiéramos decir animales domésticos, no falta ocasión que seguramente la gente encuentra caballo fósil, encuentra bisontes que pueden confundir fácilmente con un toro grande, o sea, lo asocian generalmente a animales domésticos. Sin embargo, estos animales sí sobresalen y entonces es cuando nos reportan este animal. Por eso tenemos en el país más de 800, perdón, más de 300 sitios donde ha aparecido. Este animal, los mamuts, que pertenecen a ese orden probosciria, aparecen en África hace unos 6 millones de años, de ahí comienzan a dispersarse por toda Eurasia hasta que llegan al continente americano, dispersándose por toda Norteamérica y de hecho hay registros que llegan, un registro aislado de Costa Rica y algunos de Honduras, El Salvador, Guatemala, y quizás las poblaciones más grandes sureñas son las que tenemos en el país. En el país tenemos tres grupos que son los que son importantes y que son los que aparecen aún dentro del Pleistoceno. Hay un grupo de la familia Elefanti que finalmente son los animales que aún sobreviven en el viejo mundo, en Eurasia, con las tres especies actuales que hay y del que ahora hablaremos más. Tenemos los mamutide, que son los mamuts mastodontes norteños, que se encuentran fundamentalmente en el noreste del país. Estos animales actualmente se conocen dos especies, hay una que se conoce más recientemente, mamut pacificus de California, y probablemente lo tengamos en Sonora. Y la tercera gran familia son los gonfoterios. Este sí es un grupo que se distribuyó mucho antes que los otros dos, los otros dos entran en el Pleistoceno. Este grupo entró previo al Pleistoceno en el Pleoceno y este alcanzó hasta Sudamérica, de hecho los colegas lo conocen bien, les llaman mastodontes. En México tenemos el problema de que en donde puede encontrársele también pudiera haber el mastodonte norteño, entonces luego nos confundimos. Este en particular, una característica importante son estas defensas rectas que tiene. Y como mencionaba, están los mamuts, que al menos para México reconocemos una sola especie. Actualmente estamos estudiando ello, pero bueno, los últimos estudios, sobre todo en la propuesta del doctor Adrian Lister de Inglaterra, que es quizás el especialista más importante, menciona que estos son animales de una sola especie. Estas son algunas fotos de uno de los depósitos que tenemos en Cuenca, que este se halla en San Miguel, Tocuila, cerca de Texcoco. Y bueno, como mencionaba, en el país tenemos gran número de hallazgos, de hecho sobre todo en el altiplano mexicano, pero también aquí en Cuenca de México, y en Cuenca de México se explica por la gran población humana que tenemos, entonces ha habido muchos hallazgos, estos son solo algunos de los que representamos aquí, en lo que fue el gran lago de Texcoco, que durante el Pleistoceno existió, y bueno, hubo periodos de sequía, hubo periodos de inundación nuevamente, y nos vamos a enfocar a sitios que se hallan en esta zona del noroeste de la Cuenca, que actualmente en su mayor parte ya está seco. Se realizaron durante nuestro estudio, se estudiaron un par de sitios, este que se denomina Tultepec II, donde también han aparecido gran cantidad de restos, y que bueno, es muy controversial, porque en su momento se difundió la posibilidad de que representaran trampas, hasta donde los geólogos que han estudiado por nuestro equipo de depósito no encuentran ninguna evidencia de actividad humana en estos perfiles. Y bueno, el otro gran sitio que es el que quiero presentarles, que es en la base militar de Santa Lucía, donde desde 2018 comenzó la construcción de lo que es actualmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y donde desde un inicio hubo una intervención del INE a través de un proyecto de salvamento arqueológico coordinado por el colega Rubén Manzanilla, y que se enfocó a estudiar los materiales que iban apareciendo durante las excavaciones en la construcción. Pueden ver estos grandes perfiles, que en muchos casos llegaron a medir más de 20 metros, y que en realidad nos posibilitó, y bueno, va a posibilitar un conocimiento mayor de los palioclimas en fines del Pleistoceno, probablemente de más de 200 mil años, pero bueno, nosotros nos enfocamos fundamentalmente a donde hay la presencia de estos restos, que como pueden ver en algún momento se han llevado a algunos yacimientos muy abundantes, que tienen otras vistas. Tuvimos, sí, en parte la ventaja de contar con el apoyo en ese momento de la Secretaría de Defensa Nacional, porque bueno, había el interés de construir este aeropuerto en muy breve tiempo, y por eso querían que las actividades de salvamento se realizaban rápidamente, entonces aportaron toda la capacidad informática, drones que tenían, si eso posibilita tener esta información salvada, pero a la vez también, y lo comentaba hace un rato, estas mismas militares iban contra reloj dado los tiempos que maneja la presidencia del gobierno, y entonces querían que todas estas actividades se realizaran en muy breve tiempo, que hiciéramos el embalaje del material y se sacara pocas, aunque se excavó con retícula, como mostré anteriormente, poca posibilidad hubo de estar cribando mucho material. Sí tenemos alguna parte de sedimentos cribados, pero hubiera sido magnífico poder tener todo expuesto y todo cribado. Aquí pueden ver, hubo más de 500 puntos, más de 500 puntos donde se realizaron las recolectas, y aquí mismo es donde, hubo lugares donde hubo restos, restos de animales completos, hubo otros donde había toda una serie de ejemplares de diferentes taxas, no solo mamuts, camellos, caballos, bisontes, tenemos ingredientes de sable, tenemos microfauna. A partir de ese salvamento, se decidió crear un proyecto de investigación que, bueno, inició justamente durante la pandemia, por lo que lo más que se pudo hacer en su momento fue recuperar muestras de las diferentes paredes que se estaban excavando, tomar muestras de algunos de los materiales, pero como mencionaba, mucho de este material está embalado y aún requiere que se cure para poder tener mucha más información, dada la gran cantidad de restos que hay, más de 60 mil restos que deben corresponder al menos a más de 500 individuos, todavía requerimos estudiar. Y como pueden ver, como mencionaba, hay conjuntos faunísticos, hay animales aislados, y bueno, también se va a estudiar la posibilidad de que haya presencia humana en el sitio, dado las coincidencias en edades, de hecho tenemos ahora ya fechamientos entre 15 mil y 30 mil años que nos pone dentro de la temporalidad en que el humano ya está en Cuenca de México. Sin embargo, hasta el momento, estos son ejemplos de otros sitios, de hecho en particular este de acá es de Tokuila, pero no tenemos evidencia en Santa Lucía, sin embargo, como menciono, hace falta su estudio más completo. Y bueno, un aspecto importante que mucha gente nos pregunta es por qué murieron tantos animales, empezando porque en realidad hay tres diferentes niveles de depósito donde sí hay un número considerable en cada nivel, pero bueno, ¿qué llevó a todos estos animales? Ya sea el cambio climático que conocemos con diferentes eventos, aún cataclismos como el vulcanismo o recientemente la caída de un meteorito que se ha hecho en uno de los depósitos cercanos en Tokuila, han mencionado que hay evidencia de ello, o es la actividad humana la que lleva a esta muerte, o el sinergismo de ambas procesos, así que es lo más probable que existe en todo el mundo. Finalmente, aún durante las excavaciones hubo una muerte masiva de elefantes en Zimbabue por ingerir agua con cianofitas, entonces, eventualmente podría ser otra posibilidad de muerte de estos animales. Aún estamos en el estudio de estos. Finalmente, bueno, lo que queremos que esta información nos sirva es justamente para esa reconstrucción del paleoambiente, que podamos entender cómo fue el paisaje hace 30.000, 15.000 años y en el momento que ya hay presencia humana en Cuenca de México y aún cuál es esa interacción entre los humanos y los animales y, bueno, vegetales que existían. Ya para terminar, y bueno, como un anuncio, tenemos, a partir de la información preliminar de las excavaciones, se desarrolló la propuesta de un museo paleontológico en Santa Lucía que denominamos Kinametsi y ya está activo, entonces, los invito a visitarlo. De hecho, este número especial de Arqueología Mexicana contiene mucha de la información que está disponible en el museo. Y pues, les doy las gracias por su atención. ¿Qué interesante, no? Para yo, que trabajo con megafauna del cuaternario de Brasil, muy interesante. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Un cementerio, dicen que los elefantes tienen cementerios, que van a morir los viejos. Aquí, no sé, también encontraron jóvenes, entonces, sería un lugar de conjunto donde tomaban agua o algo así. Bueno, hay ambos aspectos, porque como mencionaba, hay tres diferentes yacimientos que evidentemente se formaron en tres distintas condiciones. Una de ellas que es donde aparecen muchos de estos animales completos, aislados. Es claro que estos animales quedaron en la orilla del lago, atrapados en el lodo y bueno, el peso los hunde y finalmente mueren ahí. Si hubo o no presencia humana participando en esa muerte, como se ha visto en Tepexpan, en Santa Lucía, en Santa Isabel Ixtapa, no es claro y aparte, desde mi punto de vista, más bien, si hubo presencia humana y esos humanos matan a esos animales, es porque ya el animal estaba muy débil y es para aprovechar ese animal ahí ya atrapado. Entonces, por un lado, hay estos depósitos donde se atraparon. Por otro lado, muchos de estos depósitos donde hay mucha fauna, porque no es solo mamut, hay varios de estos animales que mencionaba, están en lo que sería la parte que bajaba en su momento, era ya río que bajaba a un lago que estaba más seco y entonces los materiales no están articulados, sino están más bien dispersos, hay evidencia de mamut sí, pero hay evidencia de todos los demás animales. Entonces, y bueno, no hemos encontrado tampoco aún, nos falta ese estudio, evidencia de los aspectos tafonómicos, qué actividad hay de carnívoros, de roedores, del mismo humano, por ejemplo. Entonces, sí, son tres distintos yacimientos que seguramente tienen tres distintas causas de cómo se formaron. Parte de la investigación es para ello. Karen, Elizabeth, y después. Bueno, muchas gracias. Hoy, espectacular los fósiles que muestra y toda la cantidad porque vimos una pequeña muestra porque los números en realidad tienen que ser fabulosos. Quería saber sobre el equipo y el futuro de esto, porque entiendo que está el museo y después esto da para muchísimos tesis de doctorado, de magíster, de pregrado. Y necesito un equipo grande que vaya a poder llevar adelante toda la información que está surgiendo a partir de estos hallazgos. Y quisiera que nos contaras un poco qué futuro en cómo van a gestionar esa información con tremendo registro. Sí, cómo no, y realmente es un aspecto muy importante la gestión de todo este sitio. Como mencionaba, la cantidad de material es enorme. De hecho, fuimos afortunados porque en su momento Sedena nos apoyó. O sea, Sedena hizo con los recursos de ellos el Museo del Mamut y juntos se construyó el Centro de Investigaciones y de algún modo lo condicionó adecuadamente para una colección paleontológica. Puso varios compactadores grandes que pueden cargar estos cráneos de mamut que son enormes, huesos, puso varios de esos, esta anterior también grande, varias. Desafortunadamente el espacio que construyeron no fue suficiente, o sea, es que la cantidad de hallazgos rebasó cualquier expectativa. Entonces, pues está un poco más de la mitad almacenada en ese sitio de investigaciones aún esperando la curación porque como mencioné tuvimos que sacar todo el material lo más pronto posible para que Sedena pudiera continuar con sus obras del aeropuerto. Entonces, se embaló debidamente, están almacenados y hay otra parte que está almacenada en otro local que es preliminar en donde se debe mover a un local ya permanente. Esa es la parte de que actualmente Lina está trabajando al menos por lo pronto a mover todo ese material a un local más permanente para que esté todo ya en condiciones adecuadas y bueno, de ahí sí se va a requerir un ejército pero de preparadores, un ejército de investigadores, de hecho, investigadores nacionales y extranjeros nos han expresado el interés de estudiar estos materiales y claro que nos puede dar mucho cuestiones de historia de vida, cuestiones de, por ejemplo, ahorita mismo gente de nuestro equipo del Instituto de Investigaciones Genómicas está trabajando muestras y parece que tiene buenas perspectivas este estudio. Finalmente es material muy reciente que luego parte de los estudios genómicos se detienen porque ya son muestras antiguas que se ha ido deteriorando el material que podían haber estudiado las proteínas, mientras que aquí como es reciente puede que todavía haya esa posibilidad. Entonces, sí creemos que tiene muchísimas posibilidades para estudios muchos estudiantes. Lo que sí se requiere también son cargas enormes de dinero porque bueno, mientras Sedena nos estuvo apoyando había el recurso pero pues la institución no tiene suficiente para todos los sitios arqueológicos que maneja históricos y bueno, paleontológicos. Pero bueno, se está haciendo lo mejor posible. Muchas felicidades Joaquín, está espectacular realmente, es una belleza contemplarlos y más en vivo y qué bueno que los tenemos aquí cerquita en el AIFA. En cuanto a la relación entre cuando cae un meteorito y activa el vulcanismo como se ha documentado para el registro de Chuchulú por ejemplo, que hace bueno, en los 80 había o eran vulcanismo o era extraterrestre la caída y ahora que han visto bastante relación ¿qué tanto se ha avanzado en esta causa como posible? Bueno, en realidad o sea, por un lado está el vulcanismo que es muy en Cuenca de México fue muy activo de hecho tenemos en el equipo de investigación a la doctora Ana Lilian Martín del Pozo que es una de las máximas especialistas en vulcanismo en México y bueno, hay diferentes eventos de vulcanismo durante el periodo que estamos abarcando de la presencia de los mamuts la parte del meteorito ha sido muy controversial de hecho ahorita mismo y lo sé porque conozco varios de los geólogos que están presentando una evidencia muy sólida sobre por qué no está bien de esa propuesta pero bueno ha habido mucha discusión sigue en discusión ya tiene se presentó en 1997 en Acapulco en un evento de geofísica y de entonces para acá sigue en discusión tienen varios depósitos a nivel mundial como menciono cerca de AIFAI 1 en Tocuila del que también cuestionamos entre otras cosas porque se metieron a la mala a las colegas sin permiso de autorización pero bueno pero aparte en su momento fue uno de los proponentes de la hipótesis y él no encontró evidencia alguna de las supuestas nanomoléculas o nanodiamantes entonces bueno sigue la discusión pero creo que si son dos eventos distintos si lo del vulcanismo es muy interesante y algunos colegas han mencionado la posibilidad que ese vulcanismo en su momento también fue cambiando diferentes áreas por donde se movieron los animales de norte a sur o de este a oeste pero bueno desafortunadamente Víctor Garduño que era quien proponía eso se nos fue muy pronto Buenos días doctor es muy interesante no tenía conocimiento de la magnitud que del hallazgo que se había hecho en pues en el AIFA las noticias siempre lo recortan siempre son como muy de poquito y no uno no tiene la noción de la envergadura que era este hallazgo son muchos huesos de muchos tipos de organismos y mi pregunta es todo el aeropuerto está encima de todos estos puntos de recolecta o hay todavía chance de ir a hacer más investigación más recolecta o de plano ya se acabó a ustedes los apresuraron a sacar todo el material porque justamente está todo sobre ahí sobre todos los puntos de recolecta todo el perímetro de lo que corresponde el aeropuerto si tiene restos evidentemente pero no está todo excavado de hecho hay muchas áreas que de hecho se han denominado como reserva paleontológica y esperamos que en un futuro se pueda excavar de manera más sistemática más académica en la que podamos llevar no tiempos como los que tuvimos que llevar en el aeropuerto si no aún todavía hay afortunadamente de hecho ya no el equipo aquí del Instituto de Investigaciones Antropológicas el de Prospección Arqueológica de Luis Barba tiene propuesto en su momento pasar el equipo por las zonas donde no se ha excavado porque finalmente de hecho el mismo aeropuerto está propuesto para una segunda etapa en el futuro no sabemos si la hay o no pero una segunda etapa que sería la imagen espejo de lo que ya está ahora mismo entonces seguramente se tendría que hacer justamente ese salvamento arqueológico y bueno ahí probablemente se haya mucho más material es interesante porque usted menciona que el cuerpo de agua que había allí o el ambiente de depósito es un lago entonces bueno usted sabe que la doctora Velasco en algún momento de su carrera estuvo trabajando con paleolagos y en un momento dado estuvimos recorriendo pues parte de este eje neovolcánico transversal para encontrar más paleolagos y pues años después nos encontramos que teníamos algo aquí cerca y nosotros nos fuimos hasta por Michoacán por Guanajuato tratando de encontrar más paleolagos mi pregunta es en esa recolecta que hicieron obviamente pues cada especialista se dedica a lo suyo vertebrados pues les gustan los vertebrados los animales plantólogos pues nos gustan las plantas y demás ustedes alguna llegaron a encontrar en estos sitios del AIFA algunas plantas o restos de plantas si hay evidencia de hecho tenemos en el equipo o sea tenemos a la vulcanóloga tenemos a la sedimentóloga a Tamara Cruz y tenemos a una palinóloga Irán Rivera entonces si se está revisando eso y claro que en su momento digamos habrá materiales que se requiera buscar especialistas que puedan apoyarnos en el estudio de los materiales si desafortunadamente como menciono esta recolecta en lo posible que se realizó porque no se podía salir ni siquiera cada semana teníamos que dejar pasar 15 días por todas las cuestiones de sanidad y demás si se recuperaron muchas muestras pero todavía se están procesando porque aún los laboratorios no solo del país sino de fuera del país estaban encerrados entonces hasta que no comienzan a volver a su actividad normal hace dos años quizás comenzamos a ver la posibilidad de enviar muestras pero bueno va todo atrasado de hecho algunos fechamientos justo se hizo el pago desde hace dos años y hasta ahora voy a tener oportunidad de enviar muestras o sea ya tenemos muestras fechadas aquí en Lema pero voy a enviar a un laboratorio de Estados Unidos muestras para más fechamientos digamos entonces hubo oportunidad incluso de recolectar muestras y como acaba de mencionar hay una palinóloga dentro del equipo tuvo oportunidad de recolectar muestras sistemáticas para hacer un estudio palinológico de esa zona así es me parece muy interesante con eso termino muchas gracias muchas gracias Joaquín por su presentación por su conferencia gracias pasemos ahora a la segunda presentación de nuestro amigo brasileño doctor Renato Piraniquillardi de la Sociedad Brasileña de Paleontología y de la Universidad del Estado de San Pablo y Renato hablará un poco sobre fósiles de Brasil y el catálogo de la vida importancia para la preservación del patrimonio paleontológico gracias 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 buenos días pido desculpas pero mi español no es tan hermoso cuanto a mi de Emilio así hablaré en portugués ok despacito ah cualquier cosa entonces bien muchas gracias falarei sobre fósiles del Brasil y algunas particularidades de estos fósiles yo quiero trazer para ustedes la diversidad fossilífera que existe en mi país en el Brasil por que que esto es importante esto es importante porque en el Brasil en este momento estamos teniendo una saída de fósiles muy grande debido a debido a a a a bem está saindo fósiles do país e a gente precisa conhecer esses fósseis para que a gente entenda melhor o que a gente tem no nosso país então antes de mais nada eu queria mostrar para vocês esse senhor aqui Peter Lange foi o primeiro paleontólogo brasileiro ele é o pai da paleontologia brasileira ele descobriu no início do século 19 ele descreveu no início do século 19 em Minas Gerais alguns animais de megafauna quaternária inclusive o primeiro smilodon o primeiro smilodon descrito foi descrito por Peter Lange por incrível que pareça então o Brasil tem uma diversidade fossilífera muito grande a gente quando falamos de fósseis do Brasil pensamos apenas nos dinossauros que saem do Brasil que vão para a Alemanha que precisam ser repatriados mas pero existem muitos fósseis no nosso país e eu quero mostrar para vocês essa variedade bem para vocês entenderem isso eu trouxe aqui as principais bacias sedimentares as principais cuencas do Brasil a grande maioria das cuencas são intracratônicas são interiores então a gente tem a cuenca do Paraná a cuenca de parecis a cuenca de parnaíba a cuenca de amazonas a cuenca de araripe da onde saem muitos fósseis que talvez você já tenha escutado e existem cuencas marginais cuencas laterais aqui que são formadas são oriundas da separação dos continentes quando a América do Sul e a África se separaram houve o surgimento dessas cuencas aqui pero nós outros temos sedimentos desde o pré-cambriano até quaternário temos uma variação uma variedade de sedimentos e portanto uma variedade de fósseis muito grande vejam aqui alguns fósseis do pré-cambriano para vocês terem ideia da riqueza brasileira esse fóssil aqui Corumbela Vernere é um dos fósseis mais antigos multicelulares do nosso planeta do grupo Corumbá um grupo litológico do Brasil existem estudos físicos em cima desse animal para ver qual que é a natureza do exoesqueleto desse animal então existe uma série de ramã alguns outros tipos de elementos de estruturas de elementos químicos físicos para ver qual que é a composição dessa carapaça desse animal aqui e a gente encontra esse animal é uma fauna de acara no Brasil existe também no pré-cambriano estrobatólitos muito bonitos preservados no pré-cambriano já no é o paleozoico no início do paleozoico temos já outros tipos de animais com maior variedade maior riqueza temos conulária que é um quinidário temos tentaculites que também de certas sedes o devoniano do Brasil é fabuloso o devoniano brasileiro é muito bonito é rico riquíssimo aqui vocês estão vendo uma estrela do mar em crináster e aqui um trilobita calmonia signifer é maravilhoso o devoniano brasileiro no neopaleozoico então eu estou subindo a coluna do tempo no neopaleozoico eu já encontro outros grupos também importantes então licopodiópsis vegetais portanto eu encontro estereostérnum mesossauros né que o doutor Hermínio ontem falou pra nós sobre eles inclusive né Wegener usou esses animais aqui como comprovação de que os continentes estavam unidos então são fósseis importantes né existe coprólito já no neopaleozoico aqui pedra do fogo formation subindo um pouco no triássico no triássico brasileiro encontro já vertebrados de grande tamanho como esse prestossucos aqui encontro pegadas né marcas como um brasiliqunum e no cretáceo brasileiro a gente tem uma variedade muito grande também de animais uma uma riqueza uma diversidade belíssima de animais né a gente tem por exemplo tupandáctilus eu trouxe alguns exemplos tá existe obviamente uma diversidade gigantesca tupandáctilus esse animal aqui de 4 metros de comprimento que da bacia do Araripe belíssimo exemplar né mas não só vertebrados invertebrados também equinoides também existe no cretáceo e outros grupos aqui peixes né como micródon ovos de dinossauro a gente encontra com facilidade no Brasil então existe uma série de fósseis que a gente pode encontrar no Brasil e subindo mais um pouco eu chego no cenozoico aonde eu encontro até penas de aves preservadas e naqueles concheiros né que a gente chama de sambaquis não sei se é um termo para isso em espanhol né um amontoado de conchas de molu concheiros em sambaquis concheiros a gente encontra crânios ou outros restos de seres humanos e outros animais do quaternário para cima então a gente tem uma variação muito grande de de fósseis bem por que que isso é importante por que que essa variação essa variedade é importante essa variedade é importante porque mostra que o Brasil tem assim como todos os nossos né todos os países da América Latina tem uma um patrimônio cultural fossilífero muito muito importante e a gente teve no ano passado pela primeira vez no ICOM a colocação na red list de elementos paleontológicos nesta lista de na red list né dessa lista de de organismos ou de de peças que estão em 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 perigo né pra gente ter um controle melhor sobre isso precisamos catalogar e os catálogos existentes no Brasil eles são muito pobres eles não são bons na verdade existe o paleobiology database mas que não é brasileiro né claro é americano mas o paleobiology database ele é um catálogo que é enviesado com bias ele tem uma forte tendência a catalogar e a mostrar dados da América do Norte um exemplo se eu puxar né se eu digitar amniotas do cretáceo da América do Sul o paleobiology database vai me dar 903 registros e desses 903 registros apenas 243 brasileiros a gente sabe que isso não é verdade existe um número muito maior né então existe um tendenciamento para baixo esse paleobiology database aqui a gente tem que mudar isso a gente tem que alterar isso para mostrar a verdadeira significância do dos fósseis brasileiros então qual foi a proposta nossa a proposta nossa foi começar a trabalhar e a formar um catálogo nacional o primeiro catálogo que a gente começou a trabalhar foi um catálogo chamado catálogo Lund que é o pai da paleontologia nacional o catálogo Lund que está nesse endereço aqui ele é não um catálogo de fósseis mas ele é um registro de coleções científicas um livro de tombo então se você tem uma coleção científica e quer registrar essa coleção científica você pode usar esse Lund para registrar a sua coleção científica no Brasil hoje a gente tem cerca de 20 instituições linte universidades na verdade usando o Lund como catálogo das suas coleções científicas isso é uma coisa bastante interessante a gente está começando a ter comunicação entre as instituições científicas porém para a gente ter ideia real da diversidade a gente teve que ter uma nova visão disso e qual que é a nova visão? o catálogo da vida vida e fóssil é meio antagônico né? mas vocês vão entender o porquê catálogo da vida o catálogo da vida fossilífera vai permitir o que? vai permitir que a gente tenha uma quantificação segura do que existe de taxons brasileiros e a gente vai conseguir interpretações paleontológicas bastante fidedignas do que tem no Brasil como é que a gente vai fazer esse catálogo da vida? na verdade o catálogo da vida ele é uma associação com um catálogo que já existe no Brasil chamado catálogo da flora e fauna esse catálogo da flora e fauna é um catálogo que no Brasil existe para catalogar os taxons as espécies de vegetais e animais viventes o ano passado pela primeira vez o pessoal as pessoas as pessoas do catálogo de flora e fauna chamaram nós paleontólogos para trabalhar em conjunto então a partir do ano que vem 2025 2026 talvez teremos em associação a esse catálogo um catálogo paleontológico onde a gente vai ter todos os taxons de fósseis brasileiros bem isso só vai ser possível se a comunidade paleontológica brasileira se unir por quê? porque como existe aquela diversidade enorme de fósseis que eu mostrei para vocês nós nós precisamos criar mecanismos para que não escape nenhum tipo de dado nesse catálogo né e por que que é importante esse catálogo esse catálogo vai gerar políticas públicas o governo brasileiro vai ter uma ideia de quais são os taxons que necessariamente ele vai ter que preservar então a partir de um catálogo o governo brasileiro ele vai ter ideia vai conseguir ver quais são os taxons que é necessário preservar não vai poder sair do país ou não vai poder ter nenhum tipo de outra coisa qualquer bem era isso então que eu queria mostrar para vocês agradeço imensamente obrigado graças muito obrigado muitas graças Renato muito interessante a apresentação sobre os fósseis brasileiros haremos agora passamos para as perguntas Elizabeth depois outra pergunta aqui depois outra todo estuvo muito claro não houve necessidade de tradução felicidades porque é verdade que as políticas públicas se orientam por o que se entende ou os que governam entende da ciência assim que felicito que haja este catálogo da vida temos ideas da vida e morte não? sim do fósil vivente é verdade porque toda a metadata que utilizan isto me recordou alguns temas que está ponendo o colonialismo científico en estes dias em diferentes acervos não só de fósiles mas de outro tipo de georrecursos felicidades uma plática interessante parabéns uma pergunta em este catálogo também estão incluindo os microfósiles sim também a partir deste ano a presença de microfósiles que estão contemplando fósiles de plantas por exemplo para Usted mencionó que había estas zonas en Brasil, específicamente, en las que eran como yacimientos, digamos. No tengo bien claro cómo la geografía de Brasil, pero me empecé a pensar cuáles serían las dificultades, pensando que Brasil es un país mayoritariamente tropical, donde mayoritariamente hay selvas, digamos, para la extracción de fósiles, ¿eso representa un problema o realmente en estos lugares es más fácil, digamos, encontrar zonas de yacimientos más despejados? ¿Cuál es la facilidad o dificultad de extrair los fósiles, ya que es un ambiente distinto de aquí que tenemos aquí? ¿Cómo usted ve si es fácil o difícil colectar los fósiles que usted está conectando y catalogando? Olha, en Brasil existen varios tipos de sedimentos para coleta, desde arenitos, lamitos, cualquier tipo de sedimentos existe, y existe la dificultad de llegar a algunos lugares. Un ejemplo, la vacía del Amazonas, la cuenca del Amazonas, la última vez que un paleontólogo pasó por allá, y coletó, fue en el siglo XIX. Há mucho tiempo nadie pasa allá, de hecho, para coletar. Entonces, hay una dificultad para llegar a los lugares. Y, bien, eso dificulta, porque existe un esfuerzo de trabajo, que no conseguimos pegar todos los fósiles. Pero es lo que tenemos, ¿no? Sí, sí, lo entendió. La verdad es como que hay diversos tipos de ambiente. En Amazonas, por ejemplo, es un lugar muy difícil de se recolectar. Pero hay otros lados que ya, pues es diferente también, es fácil la recoleta. Entonces, sí, algunos lugares tienen una cierta dificultad, pero otros ya son más facilitados. Gracias. Bueno, muchas gracias, Renato, a las preguntas. Pasemos ahora a la tercera presentación por el doctor Jesús Alvarado Ortega, del Instituto de Geología de UNAM, que hablará un poco para nosotros sobre los sitios de conservación extraordinaria en México. Doctor Jesús, por favor. Gracias. Este... No. Tiene que ser arriba y en medio. En su playera. Vamos a pedir descarga. Soy pelo. Es que... Espero que así. Pienso al cargar. Este es un bolsillo que se permite que llegue atrás para subir el... ¿Ya está listo? Bueno, agradezco a Pati el haberme invitado a este foro. Hace tiempo que no era invitado y realmente ya hacía falta. Me invitó con un tema bastante amplio, los sitios de conservación extraordinaria. Por azares del destino estoy al frente, un paso al frente en estos temas en el país. Me gustaría no ser el único y van a ver por qué. Pero, pues, me puso de cenicienta. A cenicienta le dieron hasta las doce. Y a mí me dieron quince minutos para hablar de un tema realmente muy complejo, que tiene muchas aristas. Y sobre todo que es extraordinariamente bonito, como son los sitios de conservación extraordinaria. Este término fue creado por este señor, que vino a México, se comprometió con nosotros a trabajar en nuestra primera localidad, Lagerstaten, pero la muerte lo encontró antes. Él acuñó el término de Lagerstaten, esta palabra alemana, para señalar la existencia de sitios en el planeta realmente extraordinarios para el campo de la paleontología, en donde la diversidad es extraordinaria, inusual. La diversidad igualmente contempla múltiples organismos, que todo paleontólogo sabe que hay ciertos sitios en donde se privilegia la conservación de vertebrados, de invertebrados, de plantas. Y son muy pocos aquellos en donde encontramos esa diversidad acumulada en un solo sitio. Y también en donde la conservación es extraordinaria. La conservación incluye desde aspectos celulares, isulares, pasando por los individuales, inclusive llegando a la esfera de las comunidades. Bueno, Patti me puso a hacer una tarea que pocos han hecho, que es contar los sitios de conservación extraordinaria en México. Me disculpo si omito algún sitio. Ahora la palabra Lagerstaten está en boca de todos los paleontólogos, porque es una palabra que de por sí resulta un imán para los recursos con los cuales desarrollamos nuestras investigaciones o nos permite resaltar la importancia de ciertos lugares, cuando en realidad pocos sitios son los que tienen los atributos para ser reconocidos como Lagerstaten. Quizás la más antigua, bueno, la paleontología llegó tarde a Norteamérica. Y afortunadamente, porque estos sitios Lagerstaten seguramente hubieran tenido otra historia si los europeos o los americanos o los paleontólogos de estos lugares hubieran visto con otros ojos y explorado con más cuidado nuestro territorio. Eso ocurrió tiempo después y de hecho ahí entro yo en parte de la historia. Quizás la primera localidad Lagerstaten son las minas de ámbar en Simohovel. Lagerstaten es un sitio que seguramente los mayas explotaron, ahí el ámbar es usado en diferentes artesanías precoloniales y hasta la fecha no es sabido que hayan encontrado fósiles dentro del ámbar, a pesar de que el ámbar es un fósil por sí mismo. El descubrimiento de estos objetos comenzó por allá en 1960 cuando comenzaron a describir las plantas que conservan esos sitios. Después viene una lista de varios lugares. Lagerstaten es otro lugar, Lagerstaten, que es amplio, no tan amplio como los sitios de Brasil, que les diría, bueno, yo he andado por ahí, y sus localidades abarcarían estados completos de nuestro territorio para una sola Lagerstaten. Esta Lagerstaten quizás es de las más amplias, es la de la formación Agua Nueva, que comenzó a ser explorada en el 56 y después los hallazgos más importantes se dieron a partir del 98 en un sitio que se llama Vallecillo de Nuevo León, en donde hay una fauna realmente espectacular y hace poquito encontramos otros yacimientos de esta formación en Puebla, entonces es una localidad amplia. Después del 81 viene la cantera Tlayúa, que es la localidad Lagerstaten emblemática de México, es la primera que se reconoce con ese estatus y que resulta importantísima porque resultó ser un pivote para el desarrollo de la paleontología en la UNAM y en todo México. Después, uno de esos pivotes fue que se generaron personajes que comenzaron a explorar el país y de ahí se vino una nada de descubrimientos importantes de este tipo de localidades en Hidalgo, en Coahuila, en Chiapas, en Chiapas nuevamente, de diferentes temporalidades. Realmente nuestras localidades de Lagerstaten abarcan desde el Mesozoico, pasando por el Paleoceno y quizás la única son las minas del ámbar que son miocenas. Y la última la descubrimos hace poquito, la reportamos hace un par de años, que es la cantera Simol también en Chiapas, y aquí les puse tres localidades que podrían ser consideradas en Lagerstaten, sobre todo por la abundancia de materiales, por la diversidad que se ha encontrado ahí, pero realmente aún tengo poca información para realmente estar seguro que lo son. Podrían ser yacimientos fosilíferos muy amplios que no cumplían esos requisitos. Bueno, el tener este tipo de localidades es un privilegio, es un verdadero tesoro. Y México en este tema ha ganado relevancia, no solamente en el continente norteamericano, en toda América, y escogí algunos ejemplos solamente para resaltar la importancia que México tiene en el terreno paleontológico, gracias a la existencia de estos sitios. Los fósiles son objetos mágicos, y en particular en la localidad de Lagerstaten, los brasileños lo saben muy bien, los alemanes también, los norteamericanos también, en donde hay muchos sitios de este tipo, porque los fósiles, aparte de permitirnos imaginar cosas y conocer cosas del pasado, también despiertan un monstruo en nuestro interior, que es el monstruo de la posesión, del cual no nos escapamos los paleontólogos, los profesionales. No es raro escuchar en sus clases, con sus colegas, con sus profesores, este fósil es mío, esta localidad es mía. Inclusive en México, no es raro que un paleontólogo reclame el Estado, porque es el paleontólogo del Estado. Entonces, todo lo que tiene el Estado tiene que pasar por su dominio, administración y visto bueno. Es un problema realmente terrible, que solamente poniéndonos de acuerdo y dialogando en foros como estos, educando a nuestros estudiantes con una nueva perspectiva, podemos cambiar y encontrar las maneras de utilizar estos fósiles en beneficio de todos. Afortunadamente, actualmente se reconoce a la cultura y a la educación, al conocimiento en general, como un patrimonio universal. Entonces, nuestra labor como paleontólogos es garantizar eso, pero eso nos impone muchas tareas, desde reeducarnos. Entonces, esta señora me precedió en la dirección de la Colección Nacional de Paleontología. Nunca me lo dijo con estas palabras, pero en su proceder, en su manera de explicar las cosas, lo dijo. Y a veces, el mejor ejemplo, la mejor educación, es con el ejemplo. Y ella lo, al menos a mí como persona que estuve muy cerca de ella en sus últimos años profesionales, lo entendí muy bien. La respuesta es la institucionalización. Si no creamos cuerpos institucionales comprometidos con esta labor de garantizar el uso de los fósiles como un bien, no solamente es físico, sino cultural, científico, estamos perdidos. México está en buen camino. Hace unos pocos años, se restauró el Consejo Nacional de Paleontología, que tiene un montón de tareas. Tal vez algunas mejor encaminadas que otras, pero nos falta en México la institucionalización. Con esta palabra, quiero decir, las colecciones o los sitios donde se albergan los fósiles, deben tener un acta de creación, es decir, un manifiesto claro de para qué diablos queremos los fósiles. Van a ser para investigar, para educar, o para inclusive usarlos como un artefacto lúdico que puede generar recursos o no. Eso depende de quién administra esos recursos. Eso nos permite un reconocimiento legal, que es donde está una de las tareas que ha tomado el INAH con bastante ahínco. y también una fiscalización de qué tenemos, para qué lo usamos y, sobre todo, para qué los queremos en el futuro. Conservar fósiles es una tarea bien complicada y solamente la gente que está en los museos les podrá aclarar ese tema. Bueno, en esta charla, dado que me dieron 15 minutos, necesitaría mucho tiempo para explicarles de qué se trata, simplemente les voy a señalar el estado que guarda nuestras Lagerstaten. Los fósiles de Chiapas comenzaron a ser explotados artesanalmente y quien tiene dominio de esos fósiles, aquí es Salina, lo puede aclarar, son los artesanos, los mineros que van a sacar los fósiles. No hay entidad científica formal que esté controlando o que tenga un dominio claro sobre esos recursos. A pesar de eso, los colegas de Chiapas, a través de su museo estatal y el Instituto de Geología, han comenzado a reunir colecciones para saber qué diablos tenemos y crear esos catálogos de los cuales ya hablaron. La cantera Tlayúa, que es el pivote, pues es uno de los sitios más importantes, permitió el desarrollo de diferentes personajes, yo soy el junior del grupo, que han comenzado a generar estos ambientes favorables. Ahí hay muchísimos fósiles. La mayoría no estudiados porque no tenemos especialistas dedicados a esos grupos. Nuestra tarea es desde formar cuadros de investigadores que puedan enfrentar estas tareas y sobre todo en las instituciones generar empleos para esos cuadros de investigadores y crear investigadores que asuman estos compromisos para que cuando lleguen a la administración de esas instituciones tengan el saco del paleotólogo bien puesto y no nos cambien la historia y se conviertan en administradores de la ciencia y no científicos administradores. Ahí se han descrito un montón de fósiles extraordinariamente bonitos, significativos para la ciencia. Tlayúa, junto con otras localidades, han generado una lista, una muestra pequeñita de lo que existe ahí, que han venido a cambiar el escenario de la historia de los mares cretácicos en el planeta. No es nada raro. México era una zona tropical, bañada por aguas someras, en donde estos organismos pudieron desarrollarse mucho. Este, por ejemplo, es representante de los pignodontiformes. Actualmente se está formando un investigador sobre este grupo porque se ha descubierto que México concentra la mayor cantidad de todos los pignodontiformes en Norteamérica. Si los contáramos, multiplicamos por 10 lo que tiene Brasil y multiplicamos por 20 lo que tienen los norteamericanos. Otro grupo importante son las sardinas. México ha resultado ser quizás la cuna de las sardinas o el registro más antiguo de las sardinas. Tenemos muchos representantes de este grupo aquí en México. Entonces, quien quiera entender la evolución de las sardinas tendrá que pasar por México. Tenemos muchos lagartos. Es quizás la parte más acabada del proyecto Tlayúa. Y actualmente tenemos estudiantes comenzando a estudiar pterodáctilos. Tenemos un cráneo bastante bonito. Afortunadamente, todo está bajo dominio de la UNAM. No hay fósiles de este sitio y en otros lugares. Mi colega y hermana, Katia González, ha hecho lo propio en una localidad pequeñita en comparación con Tlayúa, que es la cantera Mujina Hidalgo, en donde prácticamente está haciendo lo mismo ella sola. Tenemos este sitio, que quizás es el mejor ejemplo del valor que los altruistas amorosos de la paleontología pueden aportar a México. Héctor Corras es mi amigo, es un ranchero de la región de Musquis, que se enamoró de los fósiles y desde hace unos 15 años se ha dedicado a reunir fósiles y actualmente tiene quizás una de las mejores museos en donde le puse región de Musquis, pero él ha contado cerca de 32 localidades con fósiles del mar interior de Norteamérica. Es comparable a los de Norteamérica y siempre se está peleando por alguien que vaya a estudiar sus fósiles. Tenemos las canteras en Chiapas, que también, bueno, les traigo fotos de peces porque es el grupo que yo trabajo, pero hay una diversidad enorme. La conservación, son obras de arte de la naturaleza. Quien vea esto, si yo tuviera dinero lo compraba. Es mi demonio interno el que está hablando, es el que tengo que vencer. Afortunadamente lo tenemos en las colecciones. Ahí tenemos grupos importantísimos, nos han permitido reconocer cuál es la diversidad de los altruismos, fósiles en Norteamérica. Y en la región del Cerro del Pueblo, que es otra región de las que les puse interrogación porque yo tengo poca información, no ha habido un estudio serio del asunto, pero actualmente gente del INAH, del Museo del Desierto, de la propia UMNAM, han retomado este proyecto con mayor seriedad y sobre todo con personajes preparados para encarar el asunto. De todas las localidades Lagerstaten que les mencioné, muchas están bajo dominio de la UNAM, a través de mí o de algunos otros investigadores. Y qué bueno, porque la UNAM tiene una estructura museográfica, institucional, clara, pública, echada a generar conocimiento y también que puede ser útil para cuestiones lúdicas, inclusive generadoras de plusvalía. No es raro que nos soliciten fósiles para exhibiciones que a veces generan recursos que favorecen la creación o que pueden pasar a las arcas de algunas instituciones. Algunas otras instituciones pues tienen menor dominio, pero el asunto está en que el museo y el Instituto de Geología es la única colección mexicana que ha cumplido con manifestar su objetivo, tener cuerpos de especialistas manejando los fósiles, porque en muchos casos, aunque sean instituciones grandes, formales, no los hay. Son, bueno, en el INAH la mayoría son arqueólogos, tienen pocos paleontólogos, en otros museos son aficionados, en otros museos son, creo que es periodista el que está a cargo. Entonces, la formalización de estas colecciones y estos esfuerzos es el primer paso para conservarlos. No estamos tan lejos, tan avanzados como los brasileños, pero creo que en términos de el sitio Slagerstadt en México está bien protegido por el momento y esperemos que el saqueo y el tráfico ilegal de fósiles se eviten en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Tenemos tiempo para una o dos preguntas bien cortas, por favor. Así a capela. Muchas gracias por la plática. Mi pregunta sería, habló de que el estado de conservación de los fósiles era clave para poder denominar a un sitio como Lagerstaden. ¿Podría darnos algún ejemplo de cuál sería este grado de conservación como ideal? Bueno, los efectos de la diagénesis tienen que ser minimizados, es decir, los materiales originales tienen que estar conservados. Y las fotos bonitas que les presenté, esas brillosas, donde los fósiles parecen foquitos, se logran porque el fosfato o el hueso original de los fósiles no ha sufrido alteración, la diagénesis mínima. En algunas fotos, no sé si vieron manchas rosas sobre los cuerpos, ese es tejido muscular. Entonces, cuando tú extraes eso y lo llevas al microscopio, eres capaz de ver conductos sanguíneos, estructuras celulares, inclusive, en algunos se ven hasta las mitocondrias de los peces. Hemos detectado actividad de bacterias, de hongos, sobre los cadáveres. Entonces, a eso me refiría con lo extravagante. Tienes una ventana enorme para estudiar fenómenos de la vida desde, en todos sus niveles de organización, desde el pisular, yo diría, hasta el poblacional. Aquí en Playa tenemos organismos con las presas en la barriga, tenemos otros con la presa medio tragar, tenemos escuelas de peces, tenemos huevos, tenemos plantas en donde depositaban los huevitos de los peces. Vaya, tenemos una variedad increíble. Lo que nos falta son ojos, cabeza y mentes que piensen al respecto. ¿Alguna más? ¿Nadie? Bueno. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasemos. Pasemos ahora directamente para la representante de la Asociación Chilena de Paleontología, doctora Karen Moreno. Y el título de la presentación es Latinoamérica tiene la oportunidad de proyectar su desarrollo en base a su espectacular patrimonio Paleontología. ¿Aló? Ah, ya. Ahí me da. Sí, está bien. Gracias. Y ahí, ahí. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, es un tremendo honor estar aquí con las posibilidades de colaboración porque vamos a ver que lo que voy a presentar aquí que está enfocado en Chile para traerles nuestra visión pero estoy viendo que en realidad estamos todos hablando de lo mismo así que eso es realmente muy energizante porque esta asociación de asociaciones y que esta confederación la paleontológica latinoamericana así estábamos conversando ayer que podríamos nombrarla Copala así que con este objetivo en general que espero también expresar aquí y podamos generar más fundamento y más fortaleza en estas ideas. Bien, tenemos una oportunidad enorme ya está, está muy bien caminada en Brasil los esfuerzos aquí en México y en los otros países Argentina, toda Latinoamérica estamos puestos en que el valor que tenemos en nuestros propios territorios tiene un poder enorme en el desarrollo del país y yo creo que eso es importante y quería hacerlo en esta conferencia porque ya que va a quedar registrada ya que es latinoamericano tenemos que hacer presión para otras esferas no solamente hablarnos dentro de nosotros mismos que sabemos lo valioso que tenemos pero que sea entendible de manera más general nosotros con la ley en Chile tenemos una similitud muy grande los fósiles están protegidos quizá va un poco más allá porque todos los fósiles son parte son propiedad del Estado y están todas protegidas al mismo nivel no hay mayor o menor grado de protección ya sean sitios excepcionales o no un trocito de una concha se supone que están todos protegidos al mismo nivel eso trae problemas por supuesto que estamos tratando de gestionar pero hay muchas instituciones que están aportando a la protección de estos sitios hay muchos, puse algunos ejemplos las organizaciones en realidad para la cooperación y el desarrollo económico que es la OCDE que está impulsando debido a los acuerdos firmados a que nosotros como país tengamos algunos estándares para la protección patrimonial como tesoro nacional así como se mostraba estamos cuidando un tesoro un tesoro de nuestras localidades y eso tiene que también influenciar cómo nosotros armamos nuestras leyes medioambientales cómo se hacen las construcciones con el Ministerio de Obras Públicas bienes nacionales y el desarrollo de la ciencia y tecnología en donde nosotros nos dedicamos a identificar cuáles son esos sectores y además otorgarle mucho más valor patrimonial con toda la información que en ciencia podamos generar pero esto está en los territorios en las gobernaciones en los municipios viene no obstante no a partir de las instituciones sino que de la gente y de cómo se gestiona ese territorio así que son las gobernaciones los municipios y las organizaciones sociales así que va al revés en democracia entonces parte desde la gente y tiene que haber esta sinergia entre cada uno de los actores bien ahí estoy en terreno porque vean que no siempre me he visto bonita así es especial ahí al medio del desierto y lo que uno trata es de hacer ciencia y de esa forma hay una apuesta en valor pero muchas veces falta la parte de educación y llegar a la comunidad eso lo hablábamos un poco ayer también en el foro y cómo este hallazgo paleontológico genera un estudio científico a partir de excavación de trabajo en laboratorio pueden ser muchos años antes de que uno sepa realmente qué es lo que tiene ahí no es que el fósil exista e inmediatamente uno sepa todo el valor patrimonial que tenga entonces hay un trabajo que finalmente el objetivo ideal sería que esto llegara hacia los parques paleontológicos hacia los guías hacia los distintos trípticos informaciones que hubiese exhibiciones que esto se pudiera ver en distintos museos universidades instituciones investigación para que llegue a la comunidad pero al llegar a ver esta comunidad también puede entregar ciencia los científicos no somos los únicos científicos cada pregunta de cada niño es una pregunta científica que nosotros podemos tomar para acrecentar este acervo cultural que es parte de todos no solamente de los que tenemos el grado de magíster o de doctorado sino que esta ciencia viene a partir de la observación y en la en la en la en la en la muestra anterior en la exposición anterior del profesor ahí Jesús se mostraba cómo las personas locales son capaces de identificar ese valor científico del cual podemos servir ¿por qué no el arte? ¿por qué no considerarnos personas generales? ¿qué hacemos nosotros sin el arte? el arte es una forma de imaginar distintas soluciones si no tenemos esa creatividad de pensar ¿de dónde vienen nuestras hipótesis? ¿de dónde viene nuestra libertad de pensar? eso es democracia tratar de expresarlo en distintas cosas no solamente en ciencia así rígida dura con ciertos estándares sino que tener la libertad de pensar libremente en cómo imaginar cosas distintas a las que tenemos hoy en día así que es fundamental y esto también trae ciencia la economía ¿por qué no? necesitamos que esto sea sustentable que sea también algo que pueda desarrollar nuestro en nuestros territorios nuestros países si no hablamos también con este tipo de sinergia en todos los sentidos entonces el conocimiento y puse una foto ahí en 1980 yo soy la chica ahí de rojo voy con mi hermano mi mamá mi abuelita atrás que íbamos a visitar distintos terrenos y en ese tiempo no sabíamos nada de paleontología yo tampoco pero apreciábamos nuestro territorio o sea yo creo que todas las personas tenemos que apreciar dónde estamos ya sabemos que el planeta tierra podría destruirse de un momento a otro las extinciones paleontólogos conocemos muy bien tenemos que apreciar nuestro territorio y eso viene a partir del conocimiento y el conocimiento no solamente científico sino que de todo lo vivido en este pasado y presente esto es la misma energía que nos trae a otros niños hoy en día a conectarse con su territorio y tener las preguntas básicas y este ánimo por conocer qué es este mundo y no encerrarse en esta estructura que nos ciega y nos limita no es limitación así que educar tener identidad valorización territorial la protección patrimonial por supuesto como protección de nuestro propio territorio y sustentabilidad o sea esto es virtuoso es lindo nos hace felices eso es importante aprender desarrollarse sin problemas en el futuro valorar nuestro territorio disfrutar y reconocer lo que somos es lo que hay que ver en perspectiva a largo plazo porque eso teniendo perspectivas positivas alegres que nos llenan el alma son los que hacen que nosotros podamos caminar en el camino que nos ayuda a concretar eso o sea uno quiere ser feliz no estar así aproblemado con que todo el mundo va mal la guerra hay tantas cosas para preocuparse pero si uno no piensa en cómo yo puedo ser feliz y cómo puedo llegar a eso no se puede trabajar en esa perspectiva así que es muy importante les voy a mostrar rápidamente tres acciones que tienen tremendos frutos hacia y desde la comunidad una es la comunidad bueno el sector del Irquén en donde se está desarrollando teatro experimental con ideas muy muy artísticas la playa fósil de Algarrobo que es una playa en donde uno puede ver los fósiles ya se los voy a mostrar que son muy abundantes y cualquiera puede verlos y es una playa así que tomar sol y educarse son completamente compatibles las vacaciones y Pilaoco que es un sector también cuaternario en donde hay mucha información sobre los primeros habitantes aquí en en Américas Lirquén es un sector que se descubrió a fines de los 90 y fue una persona local no fue un paleontólogo no fue un científico que se encontraron fósiles esa es una reproducción una reconstrucción no es el fósil en sí lamentablemente no está siendo exhibido en algún museo y la idea de hacer estas difusiones es que podamos tener un lugar para que en este sector que se ve tan abandonado en realidad tenga toda una un futuro turístico hasta ahora hay un sendero paleontológico en donde se informa pero necesitamos mostrar también los elementos reales y aquí entonces está esta exposición de teatro con marionetas que ocupa luces música es muy muy lindo que es parte de los canales de difusión en donde la paleontología llega a las personas y entiende cómo el territorio ha ido cambiando que hay extinciones que tenemos que tener una conciencia general y paso rápidamente porque me quedan pocos minutos sobre este sitio que es la plaza de Algarrobo o sea la playa de fósil de Algarrobo que así se la está llamando ahora que se conoce desde 1915 y tiene dos sectores el amarillo es del eoceno y el verde del cretácico y se pueden ver fósiles muy abundantes de ambos periodos en la playa en una localidad que si ven está con mucha gente alrededor así que es fácil de ir y muy accesible muy cerca de Santiago también a una hora de Santiago así que es un museo al aire libre dientes de tiburones quimeras hay hasta un posible pterosaurio pero ahí faltan más estudios vértebras también de de iguanodontes así que esta es la parte cretácico de 70 millones de años atrás y es solamente un pic porque hace mucho tiempo que se conoce este sitio y hay muchas publicaciones mosasaurios si ven las corridas ahí de vértebras se acaba de excavar otro un plesiosaurio esta hace el mes pasado así que es muy abundante en cantidad de fósiles también de invertebrados ahí se ve un nautiloídeo eso se ve en la playa o sea uno aparta la arena y se ven esos fósiles entonces es muy fácil para llegar a las personas actualmente está en riesgo una parte es un geositio pero se ha hecho eso en el 2020 cuando estábamos todos encerrados iban las máquinas y sacaban arena por ejemplo o se paseaban las máquinas por arriba de los fósiles fragmentándolo no reconociendo este territorio pero ahora último se están haciendo muchas clases en la playa reconociendo dónde están los fósiles qué son las extinciones qué es cambio climático o sea es parte de un movimiento educativo que hace que se aprecien esos lugares de maneras distintas y ahora bueno se continúa no lo hemos logrado todavía pero hay una propuesta de Santuario de la Naturaleza que ojalá haga que esto sea sustentable en el tiempo y vamos a seguir lanzando documentos porque hay que legalizar esto y hay que institucionalizarlo como decía bien ahí la charla anterior Pilauco el último sitio es un sitio en donde trabajaba también conjunto con el líder del proyecto que es Mario Pino el doctor Mario Pino desde 2007 excavó al lado de una casa los fósilos no están lejos están ahí mismo tiene dirección el río Cachapoal 159 en donde uno puede ir a ver los fósiles y así es ahí en medio de una villa que era un sector de inundaciones entonces quedaron muchísimos fósiles en ese sector hay de más de 14.000 años se puede llegar hasta 16.000 años y ahí excavando en el 2007 al principio no encontrábamos nada y después empezó a ser cada vez hay más con las cuadrículas y empezamos a sacar el material entonces hay semillas hay noteomástodon caballo chingue en realidad tenemos un poco de todo y esta es una reconstrucción ambiental de los distintos fósiles si ven caballo americano perezosos llamas o alpacas camélidos pudú coipos y también una huella humana que esa fue una publicación que hicimos el 2019 muy bien datada que costó mucho que saliera la publicación porque se suponía que los seres humanos no podían estar tan al sur tan temprano tiene 15.400 años muy muy datados con más de 15 dataciones porque realmente no nos creían alrededor de todos estos huesos de noteomástodon y también hay materiales líticos en este sector entonces ella descubrió esta huella en una sola fuimos incrédulos al respecto yo trabajé a la inversa no creyendo que fuera una huella sino que tratando de decir cómo no es y no pude no pude descartarla entonces demoramos bastante tiempo nueve años en publicar esto así que fue un tremendo logro y ahora ya es muy rico saber que ya se acepta que en todas las Américas tenemos un poblamiento mucho más temprano de lo que es la cultura Clovis que se limita a 12.000 años tenemos una profundidad del tiempo mayor y ahora hay un museo pleistocénico en donde se pueden ver todos estos fósiles la huella incluso sí estoy terminando lo estoy logrando y la paleontología está por todas partes ciertamente si está en Chile que es un país muy finito muchos volcanes y aquí ya lo han visto tenemos amplias escamblas de tamaño variedad de organismos diferentes tipos de preservación y antigüedad que puede ir hasta más de 4.000 millones de años o sea como no está en todos nuestros territorios por supuesto que está y está no solamente en profundidad sino que además en extensiones y los tipos de colecta pueden ser muy diversos eje horizontal o sea pueden tener los yacimientos cientos de kilómetros como mostraban los otros chalistas y a lo largo de todos los territorios así que tal como en la plaza en la playa fósil de Algarrobo nosotros podemos utilizar estos elementos que están en todos los territorios para educar para arte para desarrollo integral de nuestros territorios y nuestras comunidades así que qué bueno que pensamos en los mismos términos y que sigamos trabajando en este aspecto porque hay que construyendo de manera solvente con buena base así que muchísimas gracias muchas gracias muy interesante Karen tenemos tiempo para una o dos preguntas pequeñas también bueno más que pregunta es un comentario y sí que bueno que están tratando estas leyes de proteger todo este tesoro desde cada país y algo parecido está pasando también con los meteoritas todo lo que cae del cielo debe de ser del país donde cayó porque sea bueno tienen países van todo y nos dejan creo que es una misma de cada patrón pues siguen trabajando en eso y como les digo en eso la nece es también material que cae literalmente del cielo sí sí por supuesto sería que cambiáramos esta idea de que es un souvenir de algún lugar sino que entender el territorio y hacernos nosotros parte de ese lugar en vez de ser el souvenir y ya queda en la estantería y listo sino que hay mucho más por desarrollar ahí gracias mi pregunta tal vez se sale un poco como del main de la charla pero me quedó como me saltó un poco como qué fósil se había encontrado para que no pudieran distinguir si era un pterosaurio o era un terópodo es cuando son fragmentarios lo que pasa es que son huesos huecos y si no tienen caracteres diagnósticos que uno pueda realmente identificar alguna especie al ser hueso hueco podría ser de ave de pterosaurio pero uno no llega más allá entonces la completitud de los materiales es la que hace que uno pueda avanzar en mayor descripción taxonómica pero no hay una excavación sistemática esto es porque la playa arroja ciertas con la con la marea arroja ciertos trozos rotos y a colectar y eso es lo que se ha identificado no ha habido investigación así sistemática en donde uno vaya prospectando de manera científica son las personas en la localidad que de repente encuentran esto es raro y nos lo muestran entonces si empezamos a colaborar mucho más entre nosotros vamos a llegar a tener un mejor catastro de qué es lo que hay en esa zona esto es solamente lo que ha salido así por casualidad se podría decir gracias bueno muchas gracias bueno gracias usted bueno antes del café vamos a un poco sobre conservense en sílice con la organizadora del evento doctora Elizabeth Chacon de Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Nuevo León conservense en sílice es la última antes del break así es esa charla bueno prometo ser muy rápida y aprovecho para agradecer la continua y excelente y profesional labor de Martín y los dos compañeros que están a cargo de la transmisión y de toda la gestión digital rápidamente quiero llevarlos al cretácico con algunos microfósiles hablando del del pedernal de huepa y es que el pedernal es un material maravilloso ya la la propia química tiene mucha flexibilidad desde que Bercelius lo lo describió por primera vez ha tenido muchas aplicaciones tenemos que es un excelente conservador preserva protege lo sabemos porque vienen las bolsitas de gel en cada bolsa que compramos cada vez que uno se plancha el cabello está en la industria cosmética y sobre todo en la constructora y la naturaleza no podría ser diferente entonces tiene propiedades tenemos organismos fosilizados a través de sílice como trilobites corales equinodermos hasta vertebrados pero tienen que ser condiciones ambientales muy específicas para que se dé esta maravillosa preservación tridimensional los más comunes son los que son pues los árboles ¿verdad? todos los anillos las cortezas que ahora sí dicen en cada artículo que uno ve de silicificación que tienen una preservación extraordinaria aunque sea muy puntual muy exquisita y muy de alta fidelidad e incluso en condiciones algunos brachiópodos como es en esta localidad del Devónico alrededor de 409 400 millones de años y uno de los artículos últimos sobre silicificación pues tiene que ver con el pedernal de línea porque dicen fue el ecosistema más completo porque no solamente están diferentes tipos de organismos como arañas plantas por supuesto que abarcan el gran volumen bacterias hongos sino que también hubo limpieza y secuestro de metales tóxicos como el arsénico entonces han publicado esto diciendo que desde entonces ya los hongos de esta localidad hacían una labor de depuración porque pudieron secuestrar o quelar estos metales tóxicos y como esta preservación si es extraordinaria pues todo mundo siempre cada 5, 10, 15 años que sale una nueva técnica de imaginología o de geoquímica vuelve a visitar el pedernal de línea del Devónico y también es muy importante como decía la doctora Alicia entender las primeras comunidades después del origen de la vida quién hizo los estromatolitos fueron estas grandes cianobacterias que oxigenaron la atmósfera o estamos hablando de comunidades totalmente anóxicas pero que estuvieron construyendo todos estos sedimentos y la característica diagnóstica de los estromatolitos es la laminación y bueno vuelven a comparar por ejemplo donde está la flecha roja en A tenemos este borde oscuro que algunos investigadores en 1976 dicen aquí está la evidencia microfósil de pequeñas comunidades que fueron creciendo en esta laminación convexa y hace unos 4 o 5 años vuelven a poner el ojo en la misma sección de estas láminas delgadas y lisificadas y si encuentran con la gran resolución de los microscopios modernos una comunidad bien identificada con morfotipos pero hablando de rocas del arqueano ya se pierde mucho detalle ya hay materia orgánica cocinada literalmente y es difícil distinguir las biosignaturas que dejan los organismos durante la fosilización de microorganismos con procesos abióticos como biomorfos que se llaman que se pueden cocinar por altas temperaturas altas presiones y que dan la impresión pero este es el tipo a diferencia de lo que han de los colegas que me han precedido aquí en el microscopio así uno se acaben los ojos no alcanza a veces la resolución para distinguir cuál puede ser cocinado abióticamente y cuáles provienen directamente de microfósiles pero este es el tipo de láminas delgadas o petrográficas con los que nosotros estamos familiarizados y mientras más antigua es la roca tenemos una gran cantidad una diversidad de texturas mineralógicas y que es necesario tomar en cuenta el contexto pero la silicificación tiene esta cualidad también de preservar en 3D o sea que uno le mueve al microscopio micrométrico tienes el eje X el Y y también cuando uno mueve está el eje Z y entonces uno puede distinguir también cuáles son totalmente bióticos y cuáles pueden ser artefactos que se parecen a degradación de microfósiles mucho más escépticos nos ponemos cuando dicen que no solamente en rocas sedimentarias sino que también en algunas inyecciones que están silicificadas porque el ambiente primigenio del arqueano pues contiene muchos fuentes hidrotermales manantiales epitermales o hidrotermales porque ahí se da una química una amplia cantidad de gradientes y una química muy favorable no sólo a la preservación sino a que surja la vida y a que se preserve porque qué es la vida sino estos sistemas que necesitan tres condiciones fundamentales una fuente de carbono una fuente de electrones y una fuente de energía y dicen con eso la magia ocurre solita ya hemos visto a lo largo de la historia y nosotros mismos como científicos que no es tan directo pero los geólogos revisitan una y otra vez rocas del arqueano rocas del proterozoico con el afán de saber exactamente cuáles serían microfósiles en degradación o silicificaciones que nos pudieran decir algo aquí este es de los más criticados pero también emblemáticos porque está en una buena revista Nature hay quien todavía no se la cree pero hay gente que dice estos son de los microfósiles más antiguos de 3.200 millones de años porque tenemos la geometría la morfología redonda la agrupación que semeja una comunidad una población de bacterias desorganizadas como cuando que se parecen mucho cuando hay descomposición de tejidos o cuando se van degradando y bueno nosotros con el pedernal de WEPAC ya publicado desde hace bastantes años vimos que había nódulos dentro de los estromatolitos donde están las flechas rojas esta laminación alternada había nódulos de pedernal y entonces investigamos qué había allí por medio de láminas delgadas y cuáles eran los organismos lo más llamativo fue la incursión de las primeras diatomeas continentales hace 70 en el mazriquiano 70 71 millones de años pero no solamente hay eso o sea el pedernal de WEPAC también preserva muchos tipos de colonias y de microfósiles aquí sí algunos con preservación exquisita y otros con diferentes grados de preservación pero a diferencia de vertebrados aquí la diversidad de categorías de preservación van a ser las pautas que vamos a seguir para ver cómo fue el proceso por ejemplo si encontramos calcedonias de diferentes tamaños óxido de sílice tenemos la seguridad de que fue un proceso diagenético no tan temprano tardío porque la calcedonia crece en los espacios vacíos hay otro tipo de precipitaciones que se llaman lepiesperas también óxido de sílice y estas se pueden generar en procesos pene contemporáneos a la sedimentación entonces las texturas mineralógicas pueden ser de gran ayuda aquí por más que tallemos y pongamos una capita de ácido y muy leve no se hacían más evidentes era una una buena noticia y una mala la buena noticia es que hay mucha materia orgánica y está asociado a plantas vasculares y esta materia orgánica pues entra en descomposición y eso facilita que se precipite el gel de sílice porque hay un ambiente termodinámicamente favorable y la mala es que oblitera casi la morfología de los filamentos la mayoría de los cuales venían en poblaciones y venían casi paralelos o orientados subverticalmente lo que encontramos en la gran mayoría de ocurrencias que tienen estromatolitos y biota silicificada colonias cocoides pues había diferentes patrones allí vemos en la primera diapositiva que están degradados un filamento que tiene tricoma pero también se le ve muy tenuamente una capa alrededor de lo que sería la capa de musílago y algunos tienen una diferenciación apical en lo que sería la calipra esto lo tienen solamente las ribulacias de las cianobacterias entonces son características que se preservan y que pueden ser diagnósticas de algún grupo aquí tenemos una foto que me gusta mucho que van a decir pues que está lleno de fracturas ahí los restos vasculares y adentro tiene células adheridas a las paredes hexagonales de los vegetales pero es una foto igual que vi en el pedernal de rinia y aquí tenemos la mineralogía hay zonas de alta cantidad de materia orgánica tenemos una diatomea muy blanca y brillante en la parte superior opal CT que es inestable y eventualmente se va a convertir en cuarzo y abajo tenemos estos huecos porque la calcedonía siempre está asociada a la materia orgánica tenemos preservación de algunos invertebrados mayoritariamente ostrácodos esto ya nos indica algunas condiciones paleoambientales ningún fósil marino teníamos un ambiente costero de transición y en ese entonces no dijimos exactamente qué ambiente era se está volviendo a retomar algunos microfósiles como este en forma de botella que todavía no tenemos una una descripción taxonómica específica pero lo importante es tener este gradiente de texturas en donde podemos ver diferentes aspectos de la silicificación y cuando lo llevamos al microscopio electrónico tenemos como la materia orgánica está en descomposición la existencia de lo que se llama EPS extracelular polimeric substances que significa pues que es un biofilme que está adherido y está participando de la silicificación y finalmente hicimos alguna geoquímica para ver si en las inclusiones podríamos tratar algo como temperatura porque la pregunta de siempre en biota silicificada es ¿de dónde viene el sílice? ah pues las diatomean los radiolarios las esponjas se descomponen y secretan el sílice pero aquí tenemos texturas muy similares a las que hay en el arqueano en el arqueano todavía no existían las diatomean ni nadie y entonces apareció que en este diagrama ternario el el pedernal de WEPAC tenía una fuente abiótica como volcánicos de sílice y también una fuente biótica y bueno es lo que hemos estado trabajando con esto les agradezco y vamos al coffee break muchas gracias muchas gracias Elizabeth muy interesante vamos a una pregunta antes preguntas por favor no sé si hay yo creo que no ya todo el mundo Karen gracias bueno fascinada con toda esa cantidad de diversidad que se puede ver con un microscopio cuando uno está viendo cosas grandes claro macro es increíble y bueno ahora hace poco incursioné pero no no tenía nada para mostrar en ese sentido pero sé que hay un sitio en donde se preservaron huellas de dinosaurio que tienen unas montañitas que ahora los ven como matas de algas y estoy pensando y estoy pensando que en realidad tenemos todo otra mirada que no es solamente la parte de hipnología digamos macro sino que tratar de identificar estos ambientes a partir de los micro de toda esta información microbiológica al final con esta estupenda preservación quería consultar no sé cómo podemos hacer para enviarte las muestras y todo porque estoy viendo que en realidad tiene que haber todo un universo ahí micro que no estamos observando mucho en los distintos hallazgos que uno dice de vertebrados pero tiene que haber esta otra mirada sobre todo cuando hay preservación es muy común que se formen este tipo de colonias en salmueras o condiciones de hidratación de secación estos ciclos favorecen la proliferación y lo que antes se consideraba ripples estructuras sedimentarias han visto que en los márgenes de estos son asimétricos o sea la morología aquí está dando mucho que dar porque si son ripples pero es ahí donde les gusta sentarse a las colonias bacterianas y si hay preservación seguramente está asociado a un metabolismo microbianos sí exactamente porque incluso estas burbujitas se pensaba que eran gotas de lluvia pero al revés y resulta que son dióxido o metano o debe ser digamos una idea pero no lo hemos visto en el microscopio todavía sí es que también es impresionante lo grande pero también en lo pequeño puede haber claves tafonómicas muchas gracias muy bien ¿alguna pregunta más ? gracias por la charla usted mostró en una de sus diapositivas una estructura filamentosa que usted mencionó que era una asociación con plantas vasculares y me preguntaba si estas estructuras filamentosas correspondían a alguna bacteria o a ifas de alguna hongura es que luego nunca se explico en la flecha perdón ¿aquí? sí ¿en dónde? ¿en qué parte? ¿en la primera? ¿se ven en la B? o sea esos pequeños filamentos estos son la llamaban en la literatura fantasmas de filamentos esto sería la total concentración de materia orgánica yo los desguergué un poco pero normalmente está la geometría o el patrón de los filamentos y están subparalelos eso ya es muy sugerente que están creciendo como crecen en los estromatolitos todos estos ya no tenemos el contenido celular interno pero como es un sílago alrededor eso se ha preservado y el sílice tiene la gracia de reemplazar casi molécula a molécula en condiciones determinadas al 9.4 de pH se precipita calcita pero luego viene este gel ácido baja el pH se disuelve calcita a veces hay neomorfismo agradante se vuelven más cristales pero si no hay suficiente calcita el sílice lo impregna todo pero como en 1976 Leo y Vergún publicaron más o menos cómo sería la secuencia ahora también aluden ese artículo pero ya se ha visto que no ha sido todo de un trancaso sino que hay estadios y luego reposo y luego vuelve porque las condiciones de un sistema epitermal a veces son muy intermitentes entonces se dan impulsos y por eso tenemos toda una gama de categorías de preservación esa es la explicación hasta ahora bueno pues muchas gracias y damos por terminada esta aquí cerramos la primera parte de conferencias vamos al café y después en pocos minutos volveremos para la primera parte